Vamos a comenzar hablando sobre los procesos en contra de los líderes cruceños que impulsaron el paro indefinido, porque lo calificaron como revanchismo. Esto prácticamente el revanchismo con el que actúa el gobierno, no solamente contra los líderes que estuvieron en el momento de la lucha por el censo, sino que no han sido notificados y sin duda lo han hecho público que van a ver los procesos y bueno, estamos esperando que lo notifiquen. Esto no es desconocido, viene siendo siempre y es la forma en la que actúa el gobierno, judicializando absolutamente todas nuestras luchas y llevándonos al escenario del banquillo de los acusados, porque eso es lo que hace el gobierno. El paro indefinido que llevó adelante Santa Cruz fue producto y un mandato de un cabildo multitudinario. Nosotros solamente fuimos facilitadores de todo este proceso. Nos preocupa que se empiece a judicializar el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos. Por eso es que nosotros esta semana estamos convocando a una reunión interinstitucional para hacer una evaluación acerca de las denuncias que ya se han sentado, creo que en la ciudad del Alto, en Sucre, aquí en Santa Cruz. Entonces, vamos a hacer una evaluación objetiva, tranquila, pero obviamente que nos parece un despropósito y una mala señal que da a todos los bolivianos, porque en democracia no se puede judicializar el derecho a la protesta. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, señaló que en los 36 días de paro indefinido se cometieron violaciones a los derechos humanos y que los líderes cruceños no deberían oponerse a los procesos en su contra. Ahí, como dicen, quien nada debe, nada teme. Entonces, que a uno le convoquen por asumir determinadas medidas, si ellos están con la conciencia tranquila, pues, ¿quién debería oponerse a ir a responder por las acciones que se han asumido? Sin embargo, queda claro de que, por supuesto, hay que rendir cuenta sobre todo lo que ha pasado. Y no se puede utilizar esta pantalla siempre de persecución política cuando queda claro que hay una serie de vulneraciones a los derechos que se han cometido durante todos estos días del mal llamado paro cívico, que en su momento yo exhorté y dije, realmente quieren ustedes como dirigentes saber quiénes apoyan el paro, quiénes acatan el paro, háganlo voluntario. Yo creo que, por supuesto, si hay procesos ante la justicia, como todas las ciudadanas y ciudadanos bolivianos en nuestro país, si hay procesos ante la justicia, pues uno tiene que ir a aclarar lo que le corresponde en esos espacios judiciales. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que el gobernador Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar deben responder por las pérdidas económicas generadas durante el paro indefinido. Lo que él quería, el gobernador, era más muertos. Lo que quería el señor Camacho era más violaciones grupales en las rotondas, en los bloqueos. Y esa gente que ha violado a una señorita, obviamente tienen que responder ante la justicia. Bueno, nosotros ya hemos hecho ingresar la denuncia, pero vamos a comenzar contra los verdaderos personajes que han realizado y han echado basura, escombro en la red vial fundamental. Ellos tienen que declarar quiénes les autorizaron a bloquear, a maltratar a la gente. Entonces, si ya hemos hecho la denuncia, la justicia tendrá que decir. ¿Ellos deben ir presos por estos 36 días de paro y por los muertos? Tienen que responder porque nosotros hemos gastado recursos económicos para hacer limpieza y el puente Pailas efectivamente han debilitado las estructuras y estamos haciendo todos los estudios para que esta gente que estaba bloqueando en el puente Pailas puedan responder. La fiscalía ya tiene el cuadernillo de investigaciones sobre el caso paro. Sin embargo, señalaron que hay algunas observaciones que deben corregirse para evitar nulidad en el proceso. Que han llegado a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a través de una cooperación. El cuaderno de investigación, los procesos que tienen tanto el señor Calvo, el señor Camacho, son procesos ya anteriores en los cuales se encuentran en plena etapa de investigación. Ahora, estos procesos que han venido ya vía declinatoria de competencia, ese es el término correcto, ya son procesos que una vez se tenga de manera formal el control jurisdiccional y así también el fiscal pueda realizar las diligencias, ya el fiscal asignado al caso va a informar a ustedes como medio de prensa. Entre ellos está lo que es discriminación, atentados contra la libertad del trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, uso indebido de influencia. Son diferentes delitos que si bien las personas pueden denunciar, ya será el director funcional de la investigación quien verá si existen o no existen todos esos delitos denunciados.